Sean bienvenidos, hoy compartiremos el tema con versión de número mixto a fracción impropia. Antes de iniciar con el contenido de este día quiero enviar un saludo a Ana Guerrero, a Ivonne Meléndez, a Michelle, a Paola Martínez Mejía, a Otto Ulises Campos y a Antonio Hernández. Analicemos la siguiente situación, ¿qué fracción impropia corresponde al número mixto 2 unidades 1 tercio? Observemos la recta numérica y vemos que se ha dividido en 3 unidades, cada unidad se ha dividido en 3 partes, es decir, en 1 tercio cada una. Y nuestra mascota nos pide establecer la igualdad 2 unidades 1 tercio son iguales a una fracción impropia cuyo denominador es 3. Solucionemos la situación planteada. Vamos a encontrar la fracción impropia que corresponde a esa marca. Como cada una de las unidades ha sido dividida en 3 partes, entonces vamos a ir contando cada una de las marcas. Cada una de las marcas equivale a 1 tercio. Entonces tenemos 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios en la primera unidad, 4 tercios, 5 tercios, 6 tercios en la segunda unidad y luego en la siguiente marca tendríamos 2 unidades con 1 tercio que son equivalentes a 7 tercios. Por lo tanto, la respuesta es que 2 unidades 1 tercio son iguales a 7 tercios. En la parte derecha se nos establece cómo se hace la conversión. Convierto el número 2 en fracción. 1 tiene 3 veces 1 tercio. 2 es 6 veces 1 tercio que es 6 tercios. Por lo tanto, 2 es igual a 6 tercios. 2 unidades 1 tercio es 6 tercios y 1 tercio. Y esto finalmente es 7 tercios. Por lo tanto, la respuesta es 2 unidades 1 tercio son iguales a 7 tercios. Para comprender mejor la situación, leamos lo siguiente. Para convertir un número mixto en fracción impropia, se puede hacer uso de la ubicación en la recta numérica. Otra forma de convertir un número mixto en fracción impropia es la siguiente. Número 1. Multiplicar el denominador por el número natural y sumar el numerador. El resultado será el numerador de la fracción impropia. Y número 2. El denominador de la fracción propia en el número mixto es el denominador de la fracción impropia. Por ejemplo, 2 unidades 1 tercio. Se multiplica el denominador de la fracción 3 por el número natural 2. 3 por 2 es igual a 6. Y 6 se suma con 1. Por lo tanto, el numerador es 7. Y el denominador es el denominador de la fracción. Es decir, 2 unidades 1 tercio son iguales a 7 tercios. Resolvamos los siguientes ejercicios. Número 1. Representa gráficamente los siguientes números mixtos. Y luego escribe su correspondiente fracción impropia. En el literal A vamos a representar gráficamente los números mixtos mencionados. Y luego vamos a escribir su correspondiente fracción. Entonces tenemos los siguientes números mixtos. Literal A. 2 unidades 1 quinto. Literal B. 1 unidad 3 quintos. Literal C. 2 unidades 4 quintos. Literal D. 3 unidades 2 quintos. Observamos que la recta numérica ha sido dividida en 4 unidades. Cada unidad ha sido dividida en 1 quinto. Por lo tanto, vamos a ir estableciendo cada una de las marcas con su correspondiente número mixto y su fracción impropia. Y en este caso, observamos que en el literal A, 11 quintos está establecido en esta marca. 11 quintos son iguales a 2 unidades con 1 quinto. El literal B. 1 unidad 3 quintos. Está representado en esta marca, que es 8 quintos. El literal C, cuyo número mixto es 2 unidades 4 quintos. Está representado en esta marca, cuya fracción es 14 quintos. Y el literal D, cuyo número mixto es 3 unidades 2 quintos, está representado en esta marca, cuya fracción impropia es 17 quintos. Y en el literal E, vamos a representar gráficamente los números mixtos y también vamos a describir su correspondiente fracción impropia. En el literal E, 1 unidad 3 cuartos. En el literal F, 2 unidades 1 cuarto. En el literal G, 2 unidades 3 cuartos. Y en el literal H, 3 unidades 2 cuartos. La recta numérica se ha dividido en 4 unidades. Cada una de las unidades se ha dividido en 4 partes. Entonces, la escala es de 1 cuarto. El literal E, cuyo número mixto es 1 unidad 3 cuartos. Está representado en esta marca, cuya fracción impropia es 7 cuartos. El literal F, cuyo número mixto es 2 unidades 1 cuarto. Está representado en esta marca, cuya fracción impropia es 9 cuartos. El literal G, cuyo número mixto es 2 unidades 3 cuartos. Está representado en esta marca, cuya fracción impropia es 11 cuartos. Y el literal H, cuyo número mixto es 3 unidades 2 cuartos. Está representado en esta marca, cuya fracción impropia es 14 cuartos. Y en el número 2, vamos a convertir los siguientes números mixtos en fracciones impropias. Tenemos un ejemplo, 2 unidades 2 tercios son iguales a 8 tercios. Observamos que se multiplica el denominador por el número natural, y luego se suma con el numerador de la fracción, y se escribe el mismo denominador. Por lo tanto, 2 unidades 2 tercios son iguales a 8 tercios. Entonces, los números mixtos que vamos a convertir a fracciones impropias son Resolvamos estos ejercicios a continuación. En el número 2, entonces, nos piden convertir los números mixtos en fracciones impropias. En el literal A, vamos a convertir 3 unidades 1 cuarto a fracción impropia. Lo que hacemos es multiplicar el denominador de la fracción por el número natural, y al resultado le sumamos el numerador. Entonces tenemos 4 por 3 es igual a 12, más 1 es igual a 13. Y como denominador, escribimos el denominador de la fracción. En el literal B, tenemos 4 unidades 3 quintos. Al convertirlo a fracción impropia, multiplicamos el denominador 5 por el número natural 4. 5 por 4 es 20, y luego sumamos el numerador 3. 20 más 3 es 23, y escribimos el denominador 5, que es el denominador de la fracción. En el literal C, convertimos 2 unidades 5 séptimos a fracción impropia. 7 por 2 es 14, más 5 es 19, y escribimos el mismo denominador de la fracción, que es 7. En el literal D, vamos a convertir 4 unidades 3 cuartos a fracción impropia. Multiplicamos 4 por 4 es 16, más 3 es 19, y escribimos el mismo denominador de la fracción, que es 4. Resultado para el literal D, 19 cuartos. En el literal E, vamos a convertir 2 unidades 1 sexto a fracción impropia. 6 por 2 es 12, más 1 es igual a 13. Y escribimos el mismo denominador. En el literal F, 3 unidades 5 octavos son iguales a 8 por 3 es 24, más 5 es 29. Y escribimos el mismo denominador de la fracción, que es 8. Resultado para el literal F, 29 octavos. Y en el literal G, una unidad 1 noveno es igual a 9 por 1 es 9, más 1 es 10. Y escribimos el mismo denominador, que es 9. Resultado para el literal G, 10 novenos. Bendiciones para todos y nos vemos en el próximo video.